hola mis amores cómo están sean todos bienvenidos tenemos un programa más esta noche sé que sábado estaba como que decía bueno salimos hoy al aire nos salimos a mí normalmente me gusta más a hacer nuestro contenido durante la semana se me hace que el fin de semana sábado y domingo la gente tiene pues otros planes otros proyectos pero bueno anoche teníamos la premier estuvimos haciendo el viewing party de la nueva temporada de rupo's drag race en you now eso nos ocupó la noche entera por eso decidimos posponer nuestra noche con anica para hoy sábado de todas formas el vídeo por supuesto se va a quedar en diferido para que ustedes lo puedan disfrutar en cualquier otro momento hoy también estoy grabando todo porque no sé si recuerdan que en el último programa que hicimos hubo una gatada casi que al final no sé si fue el internet que falló o fue el programa que utilizo para hacer esto de manera multiplataforma el punto es que nos fuimos abajo y entonces no hubo forma de regresar así que por si las moscas hoy todo se está grabando porque si algo sucede entonces luego van a poder ver completo el contenido hoy tenemos tanto material que yo creo que no va a alcanzar para una noche con anica de hoy sábado probablemente algunos temas tengan que pasarse para el lunes pero estamos acá que es lo bueno muchas gracias por estar gracias a todas las personas que están llegando los amo los quiero luís garcía te amo mi amor sabes que eres mi corazón hay me plana y love you garchi jonathan carlos en di a todos los que están un saludo para toda la gente de facebook por favor sigan mi página dejen un bonito like a esta transmisión comenten compartan con otros también nos pueden regalar estrellitas y para mi gente de twitch ya saben que por allá pueden hacerse miembros para apoyar nuestro contenido también seguirme dejar algunos tips de ustedes saben unos tips no se le dicen unos bits es como que la moneda de esa plataforma y hacerme el ray por acá por youtube pueden suscribirse también hacerse miembros si así gustan y si están viendo esto en diferido y quieren apoyar el contenido pueden ahora comprar un súper gracias para mostrar amor apoyo y cariño al contenido si no están en vivo y lo ven en diferido ahora youtube también tiene esa opción de comprar un súper gracias recuerden suscribirse comenten compartan acompañen nos hoy tenemos de verdad muchísimos temas gracias a algunos de mis hijos que han estado enviándome cosas bastante interesantes yo me quedé así como que wow pero lo más importante es que ya estamos acá gracias 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 vamos a comenzar inmediatamente ismael gonzález te amo mi amor gracias un llegar con mi luz de maleta gracias mi amor por tu apoyo gracias por tu propina y bueno pues señores gracias a mi hijo que me estuvo manteniendo al tanto con todo el tema de gloria trevi no recuerdo si fue aquí o fue en donde estuvimos hablando por un rato sobre este tema de gloria trevi que una vez más la vuelven a acusar vuelven a venirse en contra de ella con todos estos temas ustedes saben de qué índole tengo que irme con mucho cuidado con las palabras que utilizo porque si no ya saben que voy a valer madre pero Jaime Villaplana te amo gracias por hacerte un miembro I love you Cristian Almodóvar gracias mi amor por tu apoyo te amo saludos amores buena noche buena noche bienvenido mi vida y entonces chicos como les estaba diciendo Ricardo te amo mi amor como les estaba diciendo señores esto de verdad que está bastante como que llamativo yo la verdad yo creo que han sido tantos años han sido ya señores décadas con toda esta situación de gloria trevi entonces llega un punto en el que si yo bien sigo digamos que un poco la música de gloria pero no me voy a considerar su mayor fan yo no siento ser el la fan número uno de gloria si me gusta su música pero tampoco es una cosa que a mí me quita me quita el sueño me entiende eso yo no estoy ni a favor ni en contra de gloria pero mirando objetivamente toda esta situación hay muchas cosas que a mí me hacen ruido José Cortés te amo te amo hijo mío bendiciones hasta allá hasta Alemania mi bebé puertorriqueño gracias mi vida recibí tu regalito de navidad tu regalito de fin de año gracias mi vida lo que pasa que no sé cómo contestar por el por el paypal pero gracias I love you mi vida entonces señores miren a mí me llama la atención algo ok yo no quiero para nada quitarle validez a lo que estas dos víctimas han salido a expresar pero a mí lo que me llama la atención es cómo esporádicamente este tema vuelve a salir a la palestra cómo esporádicamente se vuelve a hablar del tema cómo esporádicamente siempre aparece una nueva víctima estos hechos ocurrieron creo que fue en los noventa si mal no recuerdo entonces cómo puede ser posible que en pleno dos mil veintitrés todavía haya gente acusando a Gloria y al que fuera en ese momento su esposo y manager a Sergio Andrade estos hechos cuando han tenido tantos años para hacerlo la publicación salió en Rolling Stone lo cual le da mucha validez yo considero que Rolling Stone no está tan desesperado porque es una revista muy famosa como para hacer un artículo que no tenga digamos que de cierta manera algún tipo de prueba de evidencias es algo que aporte a un caso que tenga fuerza que tenga sustentabilidad en una corte pero al mismo tiempo me llama la atención de cómo es porque todos estos temas de bueno vamos a irnos por el dinero de Gloria vamos a irnos por Gloria vamos a caerle encima a Gloria al final como ella misma ha expresado yo no sé si será verdad yo no sé si es cierto o no según tengo entendido dicen por ahí las malas lenguas que bueno pues a raíz de que esta publicación sale en la revista de Rolling Stone como ustedes saben las dos víctimas fueron eh pues nombradas como Jane Doe que es el nombre que se le da a las personas para cuando o bien le quieren proteger su identidad su privacidad o cuando bien son personas no identificadas en caso que las encuentren fallecidas pero el punto está que en esta situación luego que explota que se hace viral que vuelve a resurgir una de las víctimas dijo de que ella estuvo literal casi que por 10 años con las amenazas de que si no se quedaba y se dejaba a ustedes saben hacer cuántas cosas por este señor le estaban amenazando con que la sacarían de la beca y no podría entonces ser parte de no de como de toda esta preparación artística que les estaban dando los andrade que Gloria siempre supo todo que estuvo al tanto que estuvo pendiente la otra dijo de que ella de verdad estaba casi que privada totalmente de digamos que de todos sus derechos humanos eh ni siquiera la dejaban ir al baño en aquel entonces creo que una tenía 13 años la otra 16 a mí sí de verdad me llamó la atención la noticia porque yo no sabía de hecho de que esto también había llegado a suceder en los eeuu aparentemente en los ángeles porque según por lo que estamos viendo o por lo que yo entendía era como que muchas de estas cosas llegaron a suceder en brasil muchas de estas cosas llegaron a suceder en méxico pero a mí lo que sí me sorprendió es que yo no tenía idea de que también al parecer supuestamente había llegado incluso a suceder hasta en los ángeles es lo que se me hace chistoso entonces yo lo que considero de todo esto es que puede que aquí haya algo raro y estén intentando una vez más como tantas veces tirar abajo a gloria porque a lo mejor mucha gente no soporta de que fue una mujer que se pudo levantar de las cenizas y reconstruir una carrera incluso con más éxito de cuando ella surgió en el mercado musical pero se ha causado y por ahí dicen las malas lenguas de que gloria de hecho creo que se encontraba residiendo en eeuu al punto que ahora dicen de que ha estado el país que no va a seguir viviendo por el momento en los eeuu y que se ha ido a europa estuve por ahí leyendo no tengo ni idea y también estuve leyendo que ha salido un comunicado oficial por parte de los abogados que representan a gloria diciendo de que esos son una vez más falsas acusaciones que ya era una corte en méxico había revisado todo había llegado al fondo de todo y había decidido de que no hacía lugar las acusaciones de que no tenían validez y había descartado el caso de todas formas lo curioso de todo es que por lo que pudimos saber ahora también pues lo que se está analizando es que va a suceder a futuro porque de la misma manera creo que gloria también había dejado saber no sé si fue en el mismo comunicado de que ella por su parte si va a tomar acciones legales y va a llevar a juicio a corte a todos estos difamadores la noticia todavía sigue siendo en desarrollo apenas creo que hace como dos tres días es de que esto vino explotando en los medios sobre todo en todo méxico pero creo que todavía va a haber mucho tema y mucha tela de dónde cortar con este caso por estas nuevas acusaciones y todo este nuevo intento de desprestigio o que puede ser verdad porque es como siempre dicen por ahí no como que supuestamente siempre que él que creerle a la víctima pero bueno de todas maneras es como que ya se hace algo demasiado antiguo demasiado viejo y ya a mí esto sí me está causando un poquitico como que de una sensación extraña rara la verdad sí sí lo veo como que bastante ya como que muchas veces ni siquiera llega a hacerme sentido entonces eh otra cosa que estuve mirando ahora en este par de últimos días fue toda esta situación que ya habíamos empezado a discutir en el canal de lo que está sucediendo señores con todo esto de britney y de verdad que señores esto está convirtiéndose en algo ya bastante tenebroso ya yo ya yo no sé de verdad cuál es la realidad que es cierto que no lo es perdonen a todas las personas ya me di cuenta que la conexión se nos está yendo pero como les había dicho no sé qué está pasando si lo están viendo o no pero yo sigo grabando sólo se preocupen que yo se los voy a poner disponible a todos ustedes ok pero si ya estoy en digamos que al pendiente de todas maneras déjenme a ver si rápidamente puedo reconectar conectándome a otra señal perdonen ustedes en casita pero bueno son cosas que pasan mi internet es un internet demasiado pobre vamos a ver si nos permiten regresar o no eh no se preocupen todo estaba grabado entonces chicos como les estaba diciendo la situación de britney yo creo que va más a fondo la situación de britney yo creo que es más intensa de lo que en un primer momento yo pensaba en estos días señores la situación se ha puesto te lo juro tenebrosa caballero esto no tiene otra descripción al punto que ahora hoy por hoy la gente dice britney está muerta britney está desaparecida britney fue raptada por los iluminados por no decir el nombre en sí y es que de verdad señores cada día es como que se crea como que este tipo de cortina que hace complicado entender en realidad qué es lo que está pasando qué es lo que está sucediendo entonces hubo algo que me llamó muchísimo la atención ustedes saben que yo no sabía de muchas de estas cosas pero me acabo de enterar ustedes saben que ahora todos los últimos posts de su instagram por ejemplo le quitaron los comentarios la gente puede dar like y puede hacer qué sé yo un compartir si lo que sea pero no te deja comentar entonces la gente dice no el contenido de britney es errático o britney ni siquiera sabe lo que sube en redes o britney ni siquiera sabe lo que hace o ella postea de esa forma porque nunca tuvo acceso un teléfono pero si si siguiendo esa creencia verdad ok digamos que britney no sabe usar el instagram y britney no sabe cómo hacer su contenido cómo crear sus ríos sus historias una buena foto marica pero entonces como si sabe bloquear los comentarios si me entienden ella no sabe hacer nada como tanta gente dicen allá afuera pero si sabe algo que probablemente ni yo sepa hacer ir a configuración y desbloquear los comentarios y no permitir que nadie opine en sus posts entonces o el contenido errático que brindle sube es porque ella si quiere hacerlo y si tiene conocimiento obviamente de cómo utilizar la plataforma o brindle si hace un contenido errático porque de verdad no sabe utilizar la plataforma y hay alguien que le sigue manejando su cuenta y hay alguien que no es ella que está encargándose de manejarle la cuenta después que en un momento yo considero que ella sí pudo haber tenido acceso pero yo creo que se lo han vuelto a quitar y hay una persona más inteligente quizás detrás que es la que se está encargando de manejar todos los hilos y de hacer toda la historia y tú sabes y poner toda esta locura porque yo creo que honestamente a ella le han vuelto a quitar el teléfono yo considero de que si ya aquel día se había hecho bastante raro verdad todo este tema de que todo este tema de que alguien me escribe alguien me escribe y me dice oye no tú lo que no te diste cuenta es que el post de la hermana fue ironía señores no fue ironía yo creo que si fue real pero no obstante a eso ahora hace poco hace otro post literal invitando a la madre a tomarse un café después de que le dijo de todo entonces yo creo de que nos están queriendo vender una idea de que britney está mal de que britney está loca de que britney necesita ayuda para cuando vuelvan a corte porque recuerden de que esto no terminó temporalmente le habían quitado el poder al padre y se había quedado en manos de un abogado que había puesto creo que el gobierno pero es un proceso a seguir y yo creo que lo que están planeando es que cuando se retome el proceso ellos intenten querer demostrar en el en el juicio de que ella pues no está apta de que ella sigue sin estar apta y de que ella no tiene derecho a esa libertad porque en realidad ha perdido totalmente la cordura los últimos post si están bien raros por ejemplo literal te repite lo mismo en la descripción pero postea doble aunque utiliza diferentes fotos ahora acaba de decir de que tiene un daño en no sé si fue como que en los nervios o que es algo en el sistema nervioso que le está afectando la postura o algo en el sistema óseo el punto es que literal dice que está tan enferma que a veces como que la mitad del cuerpo se le duerme total que no tiene ningún ningún tipo de movilidad de uso con lo que es la mitad de su cuerpo y eso le provoca que le den un medicamento que la tiene durmiendo por días en una cama o sea que básicamente tratando como de explicar la razón por la que se ausenta hay muchas cosas que a mí se me hacen interesantes como por ejemplo es que qué casualidad que siempre el que ven públicamente es al marido ni tmc ni ningún paparazzi nadie en los últimos meses ha visto a britney saben lo que les quiero decir ni tmc ni los paparazzi yo creo que literal la última vez que a britney la pudieron ver en vivo fue cuando la agarraron saliendo de creo que fue como de una pequeña plaza con un café en la mano ella y el marido montándose en el carro yo creo que más nunca han vuelto a ver a britney y supuestamente britney estaba por méxico y supuestamente y supuestamente britney sale a comer y supuestamente britney va a cenar y supuestamente britney subieron un vídeo hace poco de ella en un bar tomando con una amiga pero porque nadie ve a britney porque nadie porque un paparazzi porque no hay evidencia fuera de lo que ellos postean en el instagram de britney de que britney está bien de que britney está viva de que britney está pero está perfectamente sana porque siguen todos estos posts erráticos porque literal quieren dar a entender de que ella está loca es como que yo creo que le han quitado el teléfono yo siento que se lo quitaron yo siento que le están manipulando yo siento que la tienen literal yo sé que literal yo creo así en mi interior de que la pobre mujer está tirada en un sótano empastillada amarrada y si es que ya no la han mandado a encontrarse con su creador a mí se me hace súper rarísimo toda esta situación entonces resulta que ahora de la nada sale esta explicación como que debido a ese daño en el sistema nervioso que le ha comprometido los músculos los huesos y tantas otras cosas la mitad del cuerpo se le paraliza y se tiene que pasar días en cama durmiendo directo como si fuera un vegetal ida del mundo ida de todo por culpa de la familia a mí yo te lo juro que a mí señores se me hace que aquí hay algo bastante raro yo no confío en el marido yo sigo sin confiar en esas ratas ese hombre para mí yo creo que es un chupador un vividor y es el que está en estos momentos explotando a la pobre Britney este hombre por si ustedes no lo saben él le ha sido a Britney infiel este hombre por si ustedes no lo saben le ha sido infiel a Britney no una en reiteradas ocasiones este hombre por si ustedes no lo saben recibe cinco mil dólares diarios de pago por supuestamente cuidar de Britney este hombre por si ustedes no lo saben es una persona que lo que está intentando siento yo es ya que logró sacar a la familia de la tutela a mí se me hace que el plan que él tiene es que se le entreguen a él y de ser él el que tenga acceso a todo manejarle todo agarrarle todo su dinero dejarle en la nada desaparecerle cada peso y esto es si fuera un plan maquiavélico que él mismo está preparando y esto es si fuera un plan maquiavélico que él mismo se está preparando porque en la vida real en la vida real la teoría que también por mucho tiempo siempre se ha manejado es de que en realidad el padre lo contrató para que él tuviera entonces tú sabes así por los cojones agarradas a la Britney a mí por mucho tiempo esa teoría ha estado afuera de que en realidad Sam es un empleado del padre de Britney de que él le paga y es el que lo contrató para que la enamorara y para que estuviera con ella y para tenerla vigilada y él es como que le rinde parte al padre de todo y en realidad es como que está casi que tipo como que de agente que en realidad Britney siente que él si está realmente con ella por amor pero en realidad este hombre lo que está trabajando para el viejo pero otros dicen que no que esto no es así pero que si él tiene un plan maquiavélico de en algún momento poder convertirse en la persona que tenga el derecho y el acceso total a todos los bienes de Britney manejarlos declarar de que ella no está competente para hacerlo por su propia cuenta y lo más triste de todo es que ahora hay una cosa bien fuerte de por medio y es que ya la boda está ya ellos se casaron y nosotros no sabemos si se firmó un acuerdo prenucial el cual él dijo que sí en su Instagram pero por qué le tenemos que creer Britney nunca ha dicho nada al respecto según él si se hizo un prenup y lo hizo como que a forma de broma él dijo por supuesto que se hizo yo no voy a dejar que el día que nos separemos ella me quite mi hermosa colección de zapatos y mi carro o no sé qué como las dos pendejadas que él tiene en su poder porque es un muerto de hambre en forma de broma no él como que hizo decir como que claro que se hizo el prenup yo no voy a dejar de que ella me quite mi carrito y mi colección pequeñita de zapatos como que eso eran todos sus bienes como que a forma de ironía de chiste no como diciendo que eso es todo el capital que él tiene para perder comparado con todo lo que tiene ella pero señores yo sí siento yo sí siento de que esto está turbio es como si fuera que Britney es este gran pez y todas estas alimañitas, pirañitas, parásitos no dejan de estar alrededor de ella tratando de chuparle hasta la última gota de sangre se los he dicho millones de veces se los he dicho millones de veces señores después de todos estos años lamentablemente hay una gran realidad y es que Britney sí está afectada Britney emocional, psicológicamente yo sí siento que ella sí está enferma ella sí la verdad si no se enfermó por los problemas que desencadenaron que la medicaran le enfermaron los medicamentos pero de que Britney está enferma, Britney está enferma no sé si a raíz de todos los brotes psicóticos que tuvo o se lo provocaron las medicinas ahora sale esta noticia puesto en su cuenta algo que a mí me dejó anonadada donde ella asegura de que comúnmente y por eso es que la vemos desaparecer tanto tiempo a ella se le duerme la mitad del cuerpo pero por qué se le duerme la mitad del cuerpo qué le están dando qué medicina le están haciendo tomar por qué le está pasando eso por qué se le está muriendo super seguido varias veces a veces hasta en un mismo mes la mitad del cuerpo y se pasa días como un vegetal en una cama durmiendo donde no sabe ni en qué día se encuentra ni en qué día él ni en qué día está cuál es el secretismo por qué todo este comportamiento errático por qué la quieren vender como que tienen mayor problema yo se los digo en estos momentos yo estoy casi segura de que Britney no es la que está utilizando su Instagram y yo creo que es este pinche pendejo yo creo que es este gusano vividor parásito el que está manejando la cuenta miren lo del día del cumpleaños quién tenía el día del cumpleaños de Britney acceso total al teléfono Sam apenas la vimos supuestamente la escuchamos porque ella era la que estaba grabando muchos dicen que no era ni Britney que la voz no es la misma yo supuestamente por lo que escuché si se me hacía que era su voz lo que la sentía catarrada pero entonces dicen bueno y si tienes catarro por qué no te quedaste en tu casa y supuestamente salieron a cenar pero yo digo de verdad salieron a cenar porque fíjense lo que les digo señores Britney es una persona que todavía vende mucho Britney es una persona que no saca un disco desde el 2016 pero aún así es de las artistas femeninas más relevantes en Spotify Britney no saca un disco desde hace ocho años y aún así es de las que más escuchantes tiene sobrepasando a Beyoncé a Cristina Aguilera a miles de artistas que literal acaban de sacar producciones no hace ni seis meses atrás Britney es una persona que los paparazzi todavía le caen atrás ahora la persiguen quieren un pedazo de ella y no sale nada ni TMC que tiene los mejores buitres captando a todas las celebridades allá afuera en Hollywood han logrado captar a Britney ¿dónde está Britney? entonces ¿cómo venden esta idea? que supuestamente Britney fue a México que supuestamente Britney celebró su cumpleaños en un restaurante que supuestamente Britney anda por aquí anda por allá y que fue un bar hace poco ¿realmente eso está sucediendo? ¿realmente qué está pasando? ¿por qué ahora tienen que sacar esta noticia supuestamente publicado por ella de esta supuesta enfermedad que le está durmiendo la mitad del cuerpo? ¿entiendes? son muchas cosas raras yo lo único que pido es número uno que ojalá la pobre chica esté con vida porque yo sí creo que todas estas fuerzas que hay allá afuera tienen el poder de literal desaparecerte porque es lo que muchos de ustedes no saben y eso lo hemos hablado muchas veces en privado hay muchos artistas que valen más muertos que vivos y es de lo que mucho tiempo alguna gente que ha salido a hablar con su verdad han sido callados desaparecidos o han sido vetados porque mucha gente se ha dado cuenta de que hay artistas que definitivamente valen más cuando ya no están en este mundo que si estuvieran aún respirando como Prince como le hicieron a Michael Jackson y como le han estado haciendo a tanta gente a Winnie tanta gente y seguirá pasando porque no van a ser ni los primeros ni los últimos pero es muy triste es muy triste y a mí lo que más me preocupa es número uno de que no sepamos de ella de que no la veamos más allá de lo que en su propia cuenta nos las dejan ver o es que acaso la tienen presa en su propia casa o es que acaso ni siquiera esta mujer la dejan pararse en la puerta obviamente ella no está manejando la cuenta a ella alguien le está manejando la cuenta y yo creo que es el chupador y se los estoy diciendo marquen mis palabras ese hombre no tiene buenas intenciones ese hombre le va a sacar a Britney hasta el último centavo y ese hombre te lo juro que le va a robar hasta el último dólar hasta la última propiedad al punto que probablemente hasta lo que los hijos de ella puedan heredar de ella él se lo va a robar todo verás que va a suceder verás porque esto se está saliendo de las manos y yo sé que él es la mente maestra detrás de todo esto pero vamos a ver qué pasa con el tiempo Teito muchas gracias por tu propina hola mamá ya llegué te quiero mucho es hermoso tenerte de nuevo te amo mi vida I love you Justin te quiero te quiero mucho madre me da gusto que vuelvas gracias mi amor feliz de estar aquí contigo hay también ahora mucho drama con Kim Kardashian ustedes saben que cuando nadie lo pidió ni nadie lo esperaba resulta resulta que la Kim le abrió a la hija que la hija se ve que es una potencia la hija se ve que hace por 7 muchachos juntos la hija es un 7 en 1 resulta que cuando nadie lo había pedido y cuando era algo que ni siquiera era algo que necesitábamos en este mundo a la pinche Kim se le ocurre que le va a crear un TikTok a la hija supuestamente este TikTok lo maneja ella en su teléfono la hija no tiene teléfono la hija no tiene TikTok supuestamente la cuenta es de las dos pero Kim la tiene en su celular ella es la que la maneja ella jura y perjura de que la hija no tiene acceso cosa que puede ser verdad yo no digo que no pero lo preocupante y lo que ha traído tanta preocupación allá afuera es el hecho de cómo están utilizando una cuenta que al inicio comenzó como algo divertido como algo cómico como bailecito y como cosita como está tomando ya pues un poquitico de digamos más de segundas intenciones dicen por ahí que Kim está utilizando esta cuenta donde sale con la hija para provocar a Kenji West ustedes saben que a él no hay que tocarlo mucho que a él tú nada más le pasas la mano y enseguida explota pero realmente está Kim provocando a Kenji realmente está Kim tratando de que este hombre pierda la cabeza cada día más de lo que nos quieren vender de que le está perdiendo hace poco estuve viendo de que era tipo un meme que estaba Kim con North West bailando Shake It Off de Taylor Swift y todo el mundo dijo como que el video que Kenji no esperaba ver y le va a hacer tener el primer ataque del 2023 eso estuvo cómico fue como que el video que Kenji West no esperaba ver y le va a provocar el primer ataque del 2023 porque sale North con King dándolo todo bailando coreografiando con el Shake It Off de Taylor Swift ustedes saben todos los bretes que ha habido entre Taylor y Kenji resulta que después ahora otra cosa que eso sí me dio tremendo cringe caballero eso me dio un cringe horrible fue el día que King vistió a la hija como el marido bueno es marido ustedes no vieron ese video marica bueno la niña es verdad que se parece a Kanye pero literal le puso maquillaje lo vistió como un hombre y ahí estaba la pinche puta King con la hija haciéndose pasar por el padre por el marido y yo digo es díganme si eso no es una cosa como como para tú ver una bandera roja una alerta como yo voy a agarrar a mi vejiga y la voy a vestir de hombre y la voy a maquillar con barba con cejas gordas le voy a poner un gorro para que se parezca al padre y voy a subir un video al lado de ella esto está mandando todos los mensajes incorrectos habidos y por haber por una parte que quiere decir ella como que la niña es idéntica al padre como que la hija va a ser igual de loca que el padre como que ella extraña al padre y está queriendo imaginarse que la hija es Kanye porque King lo extraña y quiere volver con él porque porque quiere provocarlo porque quiere molestarlo porque que que oh no puedo me pudre el cerebro pero si se me hizo bien feo que le hiciera eso a la niña la vistió como Kanye y de verdad que se parecía al pinche Kanye idéntico y yo no sé la verdad que quiere lograr ella con esto que es lo que busca la señora cual es el plan cual es cual es aquí toda la estrategia que está montando ella o su equipo de PR pero aquí hay algo que se quiere lograr de todo esto señores aquí nada sucede porque si aquí todo tiene un plan detrás uno muy pocas veces son cuando tú de verdad haces algo así porque te nace porque quieres pero cuando se trata de gente grande como esta cuando se trata de gente grande como esta son gente que nada lo hacen porque si todo lo hacen porque hay una razón y hay un plan detrás y si me llamó bastante la atención haber visto esto porque te lo juro que se me hizo super cringe quiero también aprovechar para mandar un beso y mucho amor a toda mi gente de México estuve leyendo y estuve viendo pues todo lo que estuvo pasando con el culiacanazo creo que le hicieron llamar en redes sociales era el hashtag que se estaba compartiendo tengo hijos que viven en esa zona uno de ellos es mi plebe querido el administrador y creador de Radio Bichota creo si mal no recuerdo de que plebe vive ahí y espero que de verdad que esté bien que se encuentre bien pero si fue de verdad algo que fue difícil de mirar porque si bien yo no entendía mucho la situación y no sé los antecedentes de lo que está pasando es como que al parecer el gobierno había atrapado al hijo del chapo y querían apresarlo llevarlo a Ciudad de México lo sacaron de Sinaloa pero es como que entonces el narco empezó a tirotear el avión para que esto no sucediera pero entonces yo digo ¿cómo pueden tirotear el avión si quieren rescatar al tipo pero al mismo tiempo en el intento de rescate lo pueden matar porque con tanta bala pinchan en el tanque de gasolina y el avión explota y el avión explota y el tipo tú sabes sube con alitas y todo directo encontrarse con su creador entonces me gustaría que ustedes me expliquen un poco me gustaría que ustedes me expliquen un poco qué es lo que está pasando porque a mí todo se me hizo súper de verdad o sea no le veo coherencia supuestamente están intentando evitar que el tipo llegue a Ciudad de México a manos del gobierno se lo llevan con tremenda seguridad se arma tremendo perro tiroteo eran las balas van y vienen como cohete no 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 señores qué horror yo vi un avión comercial mucha gente estuvo grabando la gente tirada al piso porque los estaban tiroteando y ni siquiera era el avión en el que él iba me imagino que ha sido como modo de venganza pero el punto es que si supuestamente también estaban tiroteando el avión donde a él lo estaban transportando para qué para evitar que el avión volara para evitar que el avión despegara pero ellos no pensaron haciendo eso que también disparando rafagueando el avión podían explotar el avión iban a matar al pinche perro es como que no me hace sentido es como que a veces yo digo qué está pasando con el mundo luego vi otro video de tú sabes los militares como que retirándose de la zona donde el señor habitaba y toda la gente en el pueblo aplaudiendo celebrando festejando de que se iban y es que mucha gente entonces andaban criticando no porque imagínate estos estúpidos se ve que no saben lo que hacen jana lara te amo gracias mi amor por tu propina mi vida i love you me encanta tu contenido muchas gracias mi amor y entonces es como entonces es como que es como que literal estaban diciendo muchas cosas feas al pueblo pero también tienen que entender señores que a lo mejor ese pueblo que literal se vienen convirtiendo casi que en sus vecinos señores ellos no conocen otra cosa mejor ellos a lo mejor han recibido el apoyo de esa gente que no les ha dado a lo mejor nunca el gobierno ellos no conocen otra cosa ellos han nacido y crecido en esas barriadas bajo literal ese ambiente de que eso es lo correcto de que ellos son los amigos y el gobierno es el enemigo y de que ellos son los buenos y el gobierno es el malo entonces yo siento de que no se puede criticar si uno no ha experimentado o no tiene una experiencia de vida similar a la de esos vecinos o de esa gente del pueblito porque ustedes no saben cómo es que ellos tienen una percepción del mundo que puede ser diferente a la que tengan otras personas pero si se vio en el video obviamente todo el mundo estaba muy feliz porque los militares se iban estaban aplaudiendo yo no sé en qué paró la situación porque la verdad son temas que a mí no me interesan mucho todo esto de estas cosas turbias es mejor mantenerse un alejado pero si vi que fue muy viral estuvo muy trending todavía se está hablando muchísimo de eso y lo único que pido que bueno es que todo se recupere que todo esté en paz y que nada que todo termine de la mejor manera no sé cuál es la intención de todo cuál es lo que hay detrás de todo es de verdad algo bien difícil como que de querer diseccionar sobre todo cuando uno no tiene el conocimiento porque yo no soy mexicana no conozco de qué sucede de cuál es el problema a fondo más de lo que uno le muestran en redes sociales no y es a lo que opino a los videos y a las cosas que he visto porque de otra cosa no puedo hablar porque no tengo el conocimiento no me corresponde a mí Ariel te amo mi amor te quiero mucho dice Javier yo soy de Culiacán qué bueno que no crecí allí un helicóptero militar estaba disparando autos de la policía federal porque ellos están coludidos con ustedes saben quiénes los fulanos estaban haciendo desmadre porque agarraron al ratón ya entiendo ya voy entendiendo un poco pero bueno vamos a seguir les quería también comentar en este video esto de verdad que te lo juro que que se me hizo súper interesante señores ustedes saben por qué yo me siento que estoy así como que un poco oída porque te lo juro que lo de Britney me está traumando cuando cuando yo veo un caso o cuando yo me entero de algo o cuando yo escucho cualquier contenido o alguna noticia y se me hace como que literal difícil de comprender porque quiero encontrar una respuesta pero no le hallo la respuesta valga la redundancia te lo juro que eso son cosas que a mí no me dejan ni dormir yo recuerdo que cuando Netflix lanzó la serie documental de de la señora esta de Argentina del Carmel que la mataron y al final hoy en día no se sabe quién fue si fue el vecino la familia si fue por las cosas que ella hacía inmiscuida con no sé quién de la política no sé si se acuerdan señores eso a mí por días me estuvo dejando que yo no podía pegar un ojo porque yo no podía descansar nada más tratando de figurar en mi mente quién había matado a María a María Marta era como se llamaba y lo de Britney me tiene igual porque si todo está tan ridículamente raro y turbio y de verdad que hay no sé no sé y además que me llega porque yo crecí con Britney nunca fui su fan número uno pero era su fan tú sabes no incondicional pero si era muy fan sigo siendo muy fan y la quiero y me da lástima porque esto de verdad es un ícono señores de la música y te lo juro que por eso es que no dejo pasar el tema porque estamos hablando de Britney fucking Spears y de verdad que esto es triste es triste me rompe el alma y por eso te lo juro que hablar de todo esto hoy me ha sacado un poco de onda porque si estoy viendo de que la cosa está más intensa y está más rara de lo que habíamos hablado en nuestro último video ¿entiende? porque me seguí informando porque seguí investigando y de verdad que todas las cosas que pude encontrar y todas las cosas que pude leer y todas las fuentes que pude analizar demuestran de que aquí si hay algo intenso serio y fuerte alrededor de la pobre Britney y te lo juro que lo que más me preocupa es eso el tiempo que llevan sin verla cuando de ella se supone que pudiésemos ver si de verdad está saliendo como dicen una foto cada cinco segundos sobre todo por los paparazzi o por la gente de ti en sí que además todo el mundo sabe donde ella vive porque eso es lo otro espérate espérate que ese detalle se me había olvidado todo el mundo sabe donde ella vive pero tú sabes que es lo más bonito de todo que cuando se casó ella compró una mansión porque supuestamente ahí es donde iba a vivir con la sanguijuela pero que creen a Britney la mansión no le gustó y regresó a donde ella vivía que era donde veíamos todos estos videos de ella dando vuelta como remolino en la sala entonces resulta que Britney se casa supuestamente se van de esa casa donde ellos estaban que de por sí ya también era una mansión pero compran otra que es donde supuestamente se iban a quedar viviendo pero resulta que Britney no le gustó no se sentía bien según lo que dicen y entonces ella decidió regresar a la otra pero no han vendido la nueva casa creo que se la van a quedar porque resulta que la sanguijuelita le encanta porque él ahí va todos los días a hacer su deporte su entrenamiento ahí es donde él tiene el mega gimnasio ahí es donde él se pone a correr creo que es en un carro de eso que obviamente Britney tiene que haberle comprado entonces es como que supuestamente él es el que está disfrutándose esta mansión que se compraron después de la boda y ella regresó a la casa anterior porque esta nueva no le gustaba entonces imagínate sigue tú aumentando por ahí todo lo creepy de esta historia pero bueno eso miren algo que se me había olvidado que también lo vi y me quedé como que wow y otra cosa que estuve hoy viendo es que Murphy acaba de anunciar señores que ya es oficial y si se van a cerrar todas las tiendas de Murphy en Estados Unidos la verdad a mí bye se te quiso mami chao que te vaya bien nunca me importó Murphy como ya yo les estaba diciendo los otros días para mí ellos siempre fueron private label siempre fueron malos por asquerosos solo cogieron fama y cogieron renombre porque obviamente los influencers vivían promocionándoles porque hacían dinero Murphy les pagaba recuerden el escándalo que nadie sabía que ellos estaban cobrando y después cuando todo el mundo se enteró aquello fue un explote bueno el punto es que ahora sí ya es oficial las tiendas se fueron abajo hay alguien ahí porque no veo los comentarios entonces no sé qué está pasando con esto esto está bien raro esto está bien raro pero bueno entonces señores sí ya es oficial van a cerrar todas las tiendas creo que de hecho por los días que las tiendas van a quedar abiertas lo que van a tratar es de salir de cuanta mercancía puedan ya mucha gente veía venir esto porque dicen que iban a las tiendas de Murphy y veían literal como que algunos de los mostradores casi vacío no estaban resurgiendo las tiendas no llegaba envíos nuevos y entonces pues ahora sí ya se dio a conocer de que sí a Dios se les quiso Murphy se va abajo ojo no van a desaparecer según dicen las noticias lo que está pasando es que se van a salir del retail se van a salir de tiendas reales se van a salir de tiendas se van a salir de los retail stores se van a salir de las tiendas físicas pero se van a quedar como wholesale que son estas compañías que te venden por cantidad a menor precio y se van a quedar en e-commerce o sea que se van a quedar me imagino que con un sitio web o se van a meter a Amazon o van a vender por Walmart o van a vender no sé por dónde pero sí se van a quedar como e-commerce y se van a quedar como wholesale pero ya sin tienda física de todas formas yo no sé si haya gente interesada que vaya a seguir comprando Murphy yo en los últimos tiempos después que pensé que nunca en la vida iba a probar un producto de Murphy después yo terminé que sí comprando que un par de brochas le compré algunos delineadores en colores de estos que secan que tú mojas y luego secas cuando secan se hacen polvo sí le llegué a comprar en el año pasado dos o tres boberías porque no quería que se extinguieran si yo al menos saber cómo eran compré la paleta de James Charles que la verdad no me molesta no creo que sea la peor paleta del mundo que he probado Rodolfo Ramírez te amo muchas gracias mi amor bendiciones la pepo I love you pero sí pero sí sé que ahora ya sí ya es definitivo se van para el wholesale o sea que ahora si ustedes si han consumido Murphy y si ustedes si han disfrutado de los productos de Murphy y si ustedes sí de años han estado comprando de Murphy bueno pues qué bien por ustedes porque ahora literal lo van a poder comprar a un precio mucho menor a precio de wholesale y también pues bueno se van a quedar e-commerce pero las tiendas se fueron abajo y es una pena porque de verdad las tiendas no eran feas no eran tiendas malas y de verdad que los los stamps eran siempre bien bonitos llamativo tuve entrado a la tienda y si había mucho color habían cositas que no eran tan grotescas pero bueno señores así pasa lo que me llama la atención es que se haya ido a este tipo como que de bancarrota tan pronto normalmente la la tú sabes normalmente una marca si no llega a tener un gran éxito como un Lancome o como un Estilore o como un Chanel se supone de que el tiempo medio de vida pueda ser de 30 a 40 años pero yo creo que Murphy yo creo que no llegó ni a 20 no fue creo que los habían creado como en el 2008 y estamos en el 2023 apenas empezando el año eso creo que duró bastante poco pero bueno yo siento de que no fue culpa del productor no fue culpa de la calidad yo creo que fue más bien culpa de las asociaciones con quienes se juntaban de que si James Charles de que si Jacqueline Hill de que si Jeffree Star de que si las mentiras de que le estaban pagando a los influencers y nadie los y no lo hacían en un disclaimer diciendo si ellos están ganando una comisión por recomendar la marca de que es como que perdieron mucha credibilidad que perdieron mucho apoyo perdieron de verdad todo el respeto es la palabra perfecta perdieron todo el respeto como marca y creo que eso fue lo que les costó que bueno ahí están literal retirándose con el rabo entre las piernas que les den por el culo a mi no me está saliendo el chat caballero déjenme refrescarlo aquí los refresque a ver que pasa porque quiero leer bueno veo ahora solo lo de facebook no estoy en youtube donde yo estoy solo me está saliendo solo me está saliendo lo de lo de facebook en el chat y entonces me sale que en facebook no hay nadie pero en facebook si hay personas mirando me dice que en facebook tengo cero viewers pero en facebook si hay gente mirando me salen las de youtube me salen las de twitch pero aquí en el chat solo me sale el facebook ay bueno bendiciones la pepo déjenme ver si yo estoy en youtube me voy a fijar un momentico rápido señores espérense que esto apenas está empezando todavía no hemos empezado con las cosas tenebrosas mamá, ahora es que esto se está poniendo bueno ok ves, ahora sí puedo leer, pero por acá puedo leerlos por acá, voy a tenerlos por aquí para leerlos por acá bueno, señores, ay, es que no puedo, porque es que tengo es que tengo el guión, marica bueno, el guión no, los puntos a tocar espérate un momento hoy les quería hablar de una cosa que encontré Dios mío, que fue tan impactante, señores que te lo juro que me dejó con la boca abierta, ahora vamos a empezar ya un poquito con las cositas más fuertes ok, señores ustedes saben que yo estaba leyendo algo que se me hizo súper interesante, después creo que voy a tratar de traer más a fondo sobre este tema pero hoy les quiero hablar de algo que te lo juro que me dejó así pero te lo juro que el cerebro me lo hizo un fufú de plátano, déjame ver si les cuento aquí, espérate señores, miren, oigan esto que encontré de casualidad ustedes conocen al doctor Robert Cornish si saben quién es, marquen el número uno si no tienen ni idea, déjenme saber yo ni tenía idea de esto porque toda esta información tan valiosa es tan difícil acceder a ella ustedes tenían algún conocimiento de la existencia de este señor Robert Cornish, así se llama el doctor, era un biólogo señores yo me acabo de enterar de que para que ustedes se den cuenta de la manera en la que funciona la sociedad de cómo en pleno 2023 pudiésemos estar haciendo tantas cosas y no se hacen porque realmente a nadie le interesa que los seres humanos podamos vivir eternamente a nadie les interesa de que los seres humanos podamos tener una esperanza y una calidad de vida superior a la que ya tenemos porque siento de que a nadie le interesa de que haya una población que pueda felizmente superar el conocido club de los 120 que es este club que se celebra de las pocas personas en el mundo que tienen el placer de llegar a esa edad existen muchas probabilidades y posibilidades allá afuera y la ciencia puede ya aportar suficientes experimentos que han sido ya analizados de que si es posible arreglar muchas enfermedades genéticas hacer que duremos más e incluso literal traernos de vuelta hasta de la muerte este hombre señores a inicios del siglo pasado este biólogo señores él tenía él estaba confiado de que él tenía la capacidad o de que él había descubierto o de que él había descubierto la manera de revivir a una persona cuando moría entonces imagínate todo el mundo decían que este hombre está loco que se yo y él dijo bueno sabes que yo se los voy a demostrar y un día empezó un experimento y agarró cinco perros y literal mató a los cinco perros y con este digamos método que él aplicó increíblemente señores sí sí los logró revivir bueno de los cinco creo que solo uno fue el que no pudo revivir supuestamente lo que él hacía para probar de que era posible traer de vuelta a la vida a una persona que había fallecido o a un ser vivo que había fallecido resulta que lo que él hace es que él los ponía como una especie de tabla era como una tabla que se balanceaba y entonces esa tabla al estarse balanceando provocaba de que todavía a pesar de la que de que la persona ya estaba muerta o de que el ser vivo ya había fallecido hubiera por lo menos movimiento de sangre entonces él preparaba estas fórmulas donde con inyecciones le metía al cuerpo adrenalina le metía anticoagulante le metía vitamina le metía de todo y literal de todas estas cosas que él bombardeaba en el en ese cuerpo fallecido él trataba lograr al fin traer de vuelta creo que uno de los perros fue el que sí pues nunca regresó dos perros regresaron pero creo que sólo estuvieron vivos por un periodo de tiempo pero hubo dos perros que sí se quedaron vivos pero lo triste es que sí si bien los resucitó él pues no los trajo de vuelta digamos que en óptimas condiciones literal regresaron con problemas de ceguera regresaron con problemas eh eh cerebrales con un daño cerebral pero aún así eventualmente con tratamiento bajo vigilancia y con el paso del tiempo supuestamente estos lograron recuperar casi en un cien por ciento la capacidad mental así como también la visión definitivamente cuál es la realidad que sí tenemos un experimento funcional sí tenemos algo que funciona o sea no de la mejor manera al final era la primera vez que se hacía a lo mejor había que eh tú sabes había que eh improve no sé ahora cómo se dice en español a lo mejor había que implementar cosas en el en el método a lo mejor había que cambiar fórmula a lo mejor había que agregar otros químicos a lo mejor había que quitar algo sumar otra cosa bajarle subirle a la dosis pero lo cierto es que le funcionó lo hizo posible y entonces este biólogo este científico comienza desesperadamente a buscar aprobación para que a él le permitan hacerlo con un ser humano real nos caímos entiende él trata de buscar esa aprobación pero resulta que lamentablemente no es como que le dicen no vas a poder hacerlo porque eso va a contar todo tú sabes las leyes la ética constituciones en fin este hombre era literal un genio señores este hombre para que ustedes tengan una idea este hombre caballero este hombre a los 18 años ya se estaba graduando de médico a los 22 ya tenía un doctorado era una eminencia entonces resulta que él empieza a pedir que se le apruebe para él hacer el experimento en un ser humano porque él estaba ya confiado de que era funcional de que esto funcionaba de que él había descubierto literal la manera de traer de vuelta a todo el mundo a la vida y entonces imagínate si en aquel entonces eso hubiese sucedido probablemente manteniendo implementando el método hoy por hoy probablemente nadie muriera obviamente cosa que a los grandes gobiernos y a los grandes poderes no les conviene pero es algo que si él lo pudo hacer en aquel entonces yo creo que por qué no se pudiese volver a hacer hoy en día entonces cuando él intenta hacer la prueba en un ser humano él comienza a visitar las cárceles porque la idea que él tenía la idea que él tenía era de hacer el experimento con algún preso que estuviera condenado a muerte ya que él sabía de que le habían cerrado todas las puertas nadie se la probaba en los hospitales en las escuelas en las universidades nadie se iba a prestar para eso y lo otro es que también yo siento que a lo mejor él quiso brincar muy pronto de perro pasar a humano hubiese a lo mejor que se yo de perro haber pasado a mono luego más adelante haber intentado lo con el humano pero no él como vio que funcionó que fue algo factible él dijo no ya estamos listos para los humanos y entonces como él todo el mundo le cierra la puerta y le dice que no que piensa él me voy a ir por todo el país voy a empezar a visitar cárceles y voy a buscar una prisión donde encuentre una persona con la que yo pueda experimentar que esté condenada a muerte porque al final si no funciona ya está muerto y si funciona pues bueno nada ni modo lo reviví funcionó se puede aplicar a humanos y ustedes saben que este hombre estuvo a punto de convencer a la ley a la prisión a abogados autoridades de que esto pudiese suceder pero finalmente no pasó y la razón por la que no le pasó la razón por la que no lo pudo terminar haciendo es porque legalmente si él lograba revivir al preso condenado a muerte el tipo tenía que salir en libertad y entonces íbamos a tener literal a un asesino en serie solto en las calles probablemente de nuevo matando personas o sea que literal la razón por la que a él le denegaron es porque legalmente esa persona estaba ya muriendo pagando por sus actos por sus hechos esa persona estaba siendo llevado a la muerte en forma de pagar el daño que había hecho a la sociedad pero legalmente si él muere ya él pagó pero legalmente si a él lo reviven no lo pueden acusar de nuevo porque ya él murió por razón del veredicto entonces no le aprobaron porque si de verdad el doctor lo lograba revivir entonces el tipo tenía que quedar en libertad salir caminando por la puerta así como si nada dura ella en pelo peluca tacón y hubiera hecho un desmadre pero después de esto sí creo que ya luego más nunca él se volvió a hacer el intento ni nada por el estilo yo la verdad lo que sí me hubiese gustado conocer y eso voy a tratar de investigarlo más a fondo es porque luego de esto de la negación el doctor paró no siguió el intento acaso lo amenazaron a lo mejor lo mataron yo tengo que ver bien y estudiar bien el caso de este señor porque sí quiero saber por qué todos los intentos de seguir haciendo estos experimentos terminaron con el caso de el preso que iba a morir porque claro como bien saben uno no puede ser acusado o condenado dos veces por el mismo delito pero sí déjame ver de hecho si en la bibliografía que yo había encontrado dice algo bueno no al parecer se supone como que creo que después de eso puede que ya él haya decidido dejarlo creo que fue a lo mejor por la crítica porque no tuvo fondos porque como era hacia humanos ya es como que era algo que para aquel entonces mucha gente no estaba dispuesto a prestarse para todo esto pero sí señores lo cierto es de que más allá de todo al final lograron como que a querer verlo como que esto había sido algo muy cruel actos crueles y que esto la verdad no se consideraba que era necesario como para cometer los actos en demostración de que esto era un procedimiento avanzado que podía ser de alguna manera positivo para la sociedad y yo creo que eso fue lo que terminó acabando con con toda esta situación porque más allá de todo también recuerden que al menos en el caso de los perros que si fue los que él logró atraer de vuelta no quedaron literalmente 100% bien quedaron con daños severos de los que supuestamente él alegaba que se habían llegado a recuperar con el paso del tiempo pero tampoco había como que la gran evidencia de que esto era real dice aquí reviven a diario a gente en los hospitales con el desfibrilador no bebé no es lo mismo porque el desfibrilador el desfibrilador el desfibrilador el desfibrilador o como se diga la verga lo que hace es que te da un impulso de corriente un impulso de energía pero no todo el mundo resucita ¿entiende? el punto el punto de todo esto porque yo no soy estúpida y yo sé que existe el desfibrilador como también sé que existen las inyecciones de adrenalina que te meten directo al corazón y te las inyectan y sé que existe mucho el punto es de que eso son cosas que ya suceden hoy en día pero en aquel entonces no existía un desfibrilador no existían muchas cosas y lo otro es que esto literal era una técnica que es lo que no me estás entendiendo el punto es que literal esto era una técnica que iba a tener un 100% acorde a él de éxito ¿me entiendes? que una persona sea regresada a la vida con un desfibrilador como dices tú no se sabe puede suceder puede no suceder pero el punto de lo que quería hacer el doctor Cornish es que con su método lo que él esperaba era a que hubiese siempre un ratio de 100% de éxito de que fuera siempre con un digamos pues con una solución factible viable a lograr revivir a la persona y que la persona no muriera esto no era un plan de que si era un desfibrilador o no era un plan de que siempre no importase que persona que muriera con su método pudiese ser regresada a la vida eso no confundamos no confundamos yo sé lo que es el desfibrilador yo estudié yo me preparé hice asistente médico hice flebotomía tuve que dar mucha medicina mi padre mi hermana vengo de una familia de médicos eso no me tomes por estúpida pero no el punto de la conversación es que lo que él quería era lograr un método que tuviera un 100% de éxito que no tuviera margen de error y que fuera funcional en cada uso que se le diera era como que literal casi que provocar que nunca más nadie muriera y lo más impactante de todo es en el momento histórico que lo hizo cuando no había tanto avance y mucho menos en el mundo en el aspecto no en el ámbito de la medicina y es el punto de todo se llamaba Robert Cornish Robert Cornish déjame si Robert E. Cornish busquenlo yo siempre los invito a que busquen y ahonden y todo y y entonces pues ya eh puedan ustedes también como que sacar sus propias conclusiones ¿no? eh déjenme ver qué más le tengo por acá porque no hemos acabado todavía tenemos más cosas ay señores esto es un tema en qué tiempo estoy es que voy a tener que dejar cosas para el lunes ¿saben qué? voy a dejar cosas sabía que iba a pasar porque sabía que tenía muchas cosas pero no te enojes conmigo no me enojo no me enojo pendeje no me enojo pendeje cómo me voy a enojar estúpide pero te estoy diciendo te estoy diciendo porque me quieres me quieres aquí hacer la gatada me quieres arrastrar eh dice JLo saca álbum este año lo escucharás yo la verdad siento que la señora no tiene talento no canta bien me gusta como baila siento que actuando no es tan grave sus películas me las disfruto pero para mí su música es como que no es la gran cosa pero lo bueno que ella tiene es que yo no sé si es por la coreografía o por el dinero que se gasta en los videos sus canciones te terminan atrapando entonces para una buena fiesta para un buen eh jangueo para un buen tú sabes perdidón de cabeza yo sí siento que yo escucharía el disco de jennifer claro que sí claro que sí yo sí creo de que yo sí escucharía el disco de jenni porque sí sé que creo que me va a hacer como que tú sabes por lo menos pasar un momento alegre ¿cómo se llama ese doctor otra vez? Robert Cornish mira te lo voy a poner en qué plataforma tú estás para escribírtelo andas por facebook espérate deja mirar el facebook y te lo voy a escribir en los comentarios para que lo puedas buscar voy pa' ti no te me vayas espérate mira ahí te lo estoy poniendo ahí te lo puse mi amor ahí te lo puse Tatiana Robert y Cornish ok pero bueno no me da tiempo para todo porque ya estamos casi en una hora recuerden que estuve hablando tremenda cantidad de tiempo de Gloria Trevi que eso ustedes lo van a ver cuando empate el video y entonces pues el punto es que voy a tener que dejar temas para otro día podemos volver mañana si quieren y lo hacemos mañana solo de la nueva juventud lo voy a dejar para mañana la fábrica de bebés lo voy a dejar para mañana pero si hay dos temas que si voy a tocar ahora porque eso también me dejaron así como que wow esto si me dejó mi amor en un purple horse si Selena no hubiera muerto Jay lo estuviera de cajera no puedo no puedo si Selena no hubiera muerto ay quien fue espérate es que las letras están en azul no veo el nombre quien fue fue la glay quien fue ay tenía que ser si Selena no hubiera muerto Jay lo estuviera de cajera en un mcdonald actualmente y se sabe la verdad no mentiste bebé la verdad no mentiste bebé la verdad no mentiste no mentiste no mentiste no mentiste me cago bueno señores señores ay dios mío estas estas dos cosas de las que les voy a hablar ahora si de verdad que me tuvieron así enfriándome como pingüina señores ustedes si saben verdad quien es eh ustedes ustedes si saben quien es verdad el 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 que está el que está en el billete señores pues he encontrado esta noticia este chisme de Benjamin Franklin que te lo juro que me dejó tiesa como pingüina maricón te cuento resulta que tú sabes que Benjamin Franklin señores cuidado cuidado y tú no me cierre el canal por hablar esto del del señor señores Benjamin Franklin uno de los padres fundadores tú sabes uno de los hombres más de verdad icónicos respetados en la política en la historia de los Estados Unidos de América filantropista eh no 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 pa' qué pa' qué pa' qué yo no sé si él llegó a ser presidente busquen a ver pero yo creo que él no llegó a ser presidente pero si es uno de los padres fundadores pero bueno o a lo mejor si fue presidente en fin el punto es que el pinche viejo calvo feo es el que está yo creo en el billete de a cien ¿no? sí creo que es el que está en el billete de a cien señores pues resulta que ha salido una información ay me quedo tiesa de que probablemente de que probablemente señores benjamin franklin haya sido un asesino en serie temblee 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 señores esto no es broma mira la cuestión está que por un periodo de tiempo yo creo que benjamin franklin estuvo viviendo creo que fue como por 20 años en inglaterra ¿verdad? de hecho todo el mundo sabe donde es porque afuera y hasta hay un cartel que dice en esta casa vivió benjamin franklin tra la 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 señores resulta que hace no mucho tiempo atrás no sé por qué señores es como que se hizo un levantamiento en el hogar y literal señores creo que fue como que en el piso bajo de la casa señores encontraron creo que fue al menos restos humanos de más de cien personas ¿en qué estaba? no sabemos no sabemos si a lo mejor eran rituales satánicos no sabemos si era brujería si era illuminati si era caníbal y se los comía no sabemos si los mataba por puro placer y no era más que un asesino en serie pero estos son cosas que a ti te ponen a pensar que es increíble los descubrimientos que pueden existir y llegarte a tener una visión una versión y y cambiarte el chip totalmente en cuanto a la imagen que tú tenías de una persona yo no sé si todo eso llegó hasta Estados Unidos yo no sé si ni siquiera lo tomaron en serio yo no sé si ni siquiera el gobierno piensa hacer algo al respecto porque como tú no vas a investigar algo tan serio como esto porque yo siento de que si esto haya sido real no tiene por qué haber razón alguna de que por ejemplo la cara del señor tenga que seguir en el pinche billete porque tú no puedes glorificar tú no puedes evangelizar tú no puedes beatificar políticamente porque obviamente él no fue un papa ni nada por el estilo pero es como que yo siento que no es justo que si de verdad bueno a ver si de verdad no si de verdad se encontró todo eso lo que hay que ver es de dónde los sacaba o porque los tenía fue él se los dieron le gustaba coleccionar era un tipo de 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 cosas raras pasando por su pinche cabeza calva con la la lomita de pelo que tenía atrás el punto es que yo siento que si hay que investigar más a fondo porque el señor tenía todo este huesero yo sí siento que hay que investigar yo siento que esto es una cuestión de seguridad nacional yo siento que la CIA el FBI yo siento de que inmigración tiene que investigar a fondo porque a mí no me cabe en la cabeza como este señor que todo el tiempo le ves la cara en el dinero en el billete como este padre fundador de esta gran nación del país más fuerte y potente y omnipresente del mundo pueda tener un pasado tan turbio como este y que ahí estén las evidencias que estén las pruebas y no se diga ni se hable ni pase nada vaya mucha gente dicen que sí que a lo mejor era un asesino en serie pero tampoco creo que podemos como que tomar conclusiones tan rápidas y ya decir ay sí el Benjamin se la cortó a 100 cabezas ¿sabes lo que te quiero decir? pero yo creo que puede ser varias cosas o él estaba en algún tipo de mierda satánica o en algún tipo de ritual o hacían sacrificio o él si los mataba o se los comían o les metía el dedito en el culo y después se los sacaba por la boca como un garfio de un pescado yo no sé pero en esa casa estuvo él señores por 20 años acumulando hueso todos fueron descubiertos levantados y cuando les hicieron la prueba a esos restos es exactamente machéa con el periodo de tiempo cuando Benjamin estuvo habitando en ese hogar porque obviamente él solo vivió ahí por 20 años después de él sabrá Dios cuánta gente habrá vivido después de él sabrá Dios cuánta gente pasó por ahí y habrán o no hecho desmadre pero el hecho está en las evidencias que con las pruebas de ADN obviamente lo que se pudo descubrir es que el tiempo que llevan todas esas personas fallecidas es exactamente machéa con cuerda con el tiempo que él habitó el hogar en Londres porque eso fue en Europa no sucedió en Estados Unidos entonces imagínate tú ya tú sabes qué piensa el público jajajaja qué dice la audiencia era o no era un asesino serial qué fuerte este canal va a desaparecer ahorita llega la CIA me pone una capucha y me desaparece mami te quiero todo esto es allegedly para puro entretenimiento ay déjame ir a buscar una Coca-Cola porque ya tengo mucha sed óyeme bueno nada en lo que pasamos al último tema quiero invitarlos recuerden por favor señores síganos suscríbanse háganse miembros apoyen den su bonita propinita hay súper gracias en YouTube estrellitas en el Facebook los beats por Twitch comenten compartan y ya casi casi estamos terminando por hoy como les dije traía muchísimos temas muchos de estos se van a tener que quedar para el lunes o para mañana porque a lo mejor vengo mañana pero sí todavía nos quedan muchos temas que tenemos que discutir ya casi tenemos el último y este se trata déjenme ir a buscar déjenme ir a buscar rápidamente denme un segundo voy a buscar un poquito de Coca-Cola porque tengo que refrescarme la garganta denme un chance ay Dios mío que no me vean en fuera ya regreso tómense una pausa comercial busquen su agüita busquen su agua bueno y ya vamos con el último tema más tarde a lo mejor vamos un ratico ayunado más tarde vamos un ratico ayunado porque queremos conversar por allá a ver qué sucede y qué piensan ustedes un chance para apreciar la glow skin de Anika ay gracias mi amor mucho skin care mucho skin care y sabes qué más tengo aquí le llaman un tinte moisturizer no sé cómo ustedes le llamarán en español lo que tengo es skin care y tinte moisturizer eso es como cuidado de la piel pero con un tincito pequeñito super nada de color no sé cómo le cómo le dirán en español a ese producto coca-cola apágame será que etiquetamos a coca-cola para ver si me hacen un sponsorship bueno señores nos vamos con el último tema y es que yo no sé si ustedes están listos pero yo no pero al parecer señores nos queda poco estamos al punto de salir a la verga estamos al punto de ir volando y caer de culo en la luna porque señores todo parece indicar y hay muchas conspiraciones allá afuera de que cada día estamos bien cerca a la extinción al apocalipsis nos vamos a la verga un desaparecer y es triste porque la verdad es como que mucho de lo que estas personas plantean que de hecho muchos son científicos o gente preparada en el tema esto no sale de conspiranoicos esto no sale de la gente aburrida en la casa esto está saliendo de fuentes confiables de gente que han estudiado por años toda esta situación pero parece señores que supuestamente están dándose señales continuas de que ya finalmente va a suceder va a llegar el día del juicio final va a pasar van a salir los cuatro jinetes con aguadaña a partirnos el trasero en cuatro partes entonces prepárense yo por favor les quiero dar de consejo a todas esas putas allá afuera que no paran de dar el ano de gratis en la esquina por una cerveza niñas arrodíllense entréguense al señor recen pidan perdón entren los tú sabes entren a las iglesias más a seguido agarren los hábitos no es tan tarde para ver si por lo menos las espían y pueden subir en vez de bajar pero hagan algo porque tenemos los días contados tú sabes que casualmente hace poco estuvimos experimentando sobre todo en los últimos meses del 2022 este fenómeno súper extraño de los animales corriendo en círculos sin motivo alguno solo porque sí y era ahí sin parar supuestamente cuando comenzó creo que lo primero que se pudo grabar ver o tener constancia fue con las ovejas por 14 horas sin parar estuvieron corriendo caminando en círculo en círculo en círculo en círculo sin parar comenzó con las ovejas con los días se veía lo mismo sucediendo con vacas con corderos con caballos hasta con hormigas era como que una cantidad enorme de especies estaban literal haciendo teniendo este comportamiento errático en el que sencillamente no paraban de correr y de andar en círculo moviéndose como que algo raro estaba sucediendo como que algo raro estaba pasando y entonces resulta que a pesar de que ahora hay gente que está queriendo explicar todo esto que es bien real y si sucedió por un largo periodo de tiempo y cuidado y no siga todavía sucediendo supuestamente quieren achacárselo al parecer como un tipo de enfermedad que pueden sufrir estas especies que provocan que tengan este tipo de comportamiento la verdad es que yo en lo que tengo de vida nunca había visto algo así suceder no sabía ni siquiera de la existencia de esta enfermedad ellos tienen un nombre no sé si lo pueden encontrar déjenme ver si lo tengo por aquí pero tú sabes porque enseguida todos te lo quieren explicar como para darte por loca ¿no? ok supuestamente esto se llamaría esto se llamaría ay Dios mío ¿dónde está? lo tenía por aquí por eso es que tengo que imprimir un pinche guión ok listeriosis supuestamente se llama listeriosis listeriosis es lo que supuestamente ellos piensan que está sufriendo estos animales cuando empiezan a hacer esta locura es un padecimiento viral grave que afecta principalmente al ganado es la explicación que ellos habían dado otras personas dicen que no que es por el cambio climático otros dicen que es porque los ovnis están mandando unas frecuencias que están volviendo locos a los animales otros dicen que es por culpa de la 5G y tú sabes la red 5G es la culpable de todo pero al parecer es como que ahora lo que se está diciendo es que es un anuncio del fin del mundo es como que este comportamiento que están haciendo todos estos animales se debe al advenimiento del juicio final a la segunda llegada de Jesús al apocalipsis al día del gran juicio a que cuando ya nos vamos a ir todos a la tú sabes dónde y que eso es lo que ellos están anunciando pero lo cómico de todo escuchen esto es que supuestamente si en la biblia si se habla de esto y es que a pesar de que la ciencia tú sabes pues ha tratado de dar todas estas explicaciones la 5G lo joni cambio climático el histeriosis y la enfermedad según la biblia es como que dice que es como que dice que en el relato bíblico del apóstol José Duarte publicó un video en youtube diciendo que el significado del comportamiento de las ovejas caminando en círculos tiene que ver con las visiones de Ezequiel en 1.17 oigan para acá cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados y sus aros eran altos y cuando los seres vivientes andaban las ruedas andaban junto a ellos y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban y con esto la biblia es como que lo que quiere dar a entender es como que supuestamente Ezequiel había visto querubines había visto ángeles había visto como que tú sabes todo esto alrededor de los rebaños de ovejas y como que todo versículo obviamente pues tiene un mensaje que en esta ocasión pues el apóstol explicó de que es una señal de la llegada de Jesucristo a la tierra entonces es como que ellos ven una relación entre esto con la sagrada escritura y supuestamente pues si fue algo que fue un fenómeno así fue catalogado como un fenómeno prácticamente hasta cierto momento inexplicable ya luego pues bueno fue cuando salieron con esta versión de la histeriosis pero de la histeriosis pero el punto es que ojalá y todo quedase ahí por otra cosa que también llamó la atención es que se ha dicho por años y mucha gente ha tenido supuestamente estas visiones y mucha gente ha escrito y ha tenido predicciones que si no sé que la doña Bamba el Nostradamus este el otro la Nica que también le gusta hacer predicciones el punto es que otra cosa que también si es cierto de años es que se ha hablado incontables veces de que supuestamente estaba esta predicción estaba esta aseveranza de que el día que el papa muriera automáticamente pues se venía el apocalipsis llegaba el anticristo y se iba a armar pues la guerra de los mundos no y entonces casualmente podemos ver que Benedicto acaba de morirse literal no hace que se yo ni una semana y si bien el señor había renunciado eso no quita en la parte técnica que entendamos que aún así es un papa que fungió como papa y murió entiende él obviamente supuestamente lo quisieron ver como que se retiraba o lo que fuera pero supuestamente es como que legalmente para que el papa no sea papa tiene que morir lo único que te quita a ti supuestamente la condición de papa es que tú mueras y el señor no murió el señor solamente decidió retirarse y hizo un aposento una celda a coser con avies y terminar ahí sus días pero legalmente yo creo que no podían permitirle hacerlo creo que al final pues bueno como esto fue algo que nunca se había visto en la historia del Vaticano en la historia de la religión en la historia del catolicismo de la cristiandad de la religión que hicieron pues bueno es el primer papa que literal renuncia en la historia de la humanidad se exponen entonces al papa Francisco al argentino pero eso no quita que técnicamente este señor haya morido haya haya morido haya muerto como papa no era papa ya no fungía como papa pero técnicamente era y fue papa y murió como papa entonces según las predicciones y y todas esta gente que hicieron este tipo de revelaciones incluso siglos atrás anunciaban precisamente eso que también se venía el fin de los tiempos con la muerte del último papa y casualmente sucede en una fecha donde otras cosas están sucediendo al mismo tiempo morido es que eso es lo malo de cuando uno habla y lo tiene todo en la cabeza si yo me hubiese hecho mi guion si yo me hubiese hecho mis pautas mi contenido a tratar pero no hablo de la mente la mente a veces se me trequea como perra chiva loca que soy y ya en fin quedo tieso quedo moride bueno y entonces señores es como que si hubiese sucedido de manera aislada te hace sentido ¿sabe lo que te quiero decir? si hubiese sucedido aislado pero que casualmente que estos animales empiezan a andar dando vuelta y al mismo tiempo se jode benedicto y es como que o sea wey que más tú quieres si hubiese pasado con dos o tres años de separación de diferencia pero casi que literal ha sido una cosa tras otra y deja que te cuente la mejor parte porque ahora viene la más intensa para completar otra señal del final de los tiempos y está escrito en la biblia era que un día el río eufrates que limita o atraviesa varios países entre ellos creo que a turquía siria creo que a irak o irán no estoy muy segura pero el punto es que también y está escrito en la biblia es que el día de que el río eufrates se secara también pues de ahí iban a salir todos los demonios que estaban presos iba a comenzar una batalla que literal se iba a llevar un tercio de la población mundial o sea a la muerte apocalipsis total guerra total el juicio el advenimiento los ángeles bajando y subiendo y la locura con los demonios tú sabes acabando por todos los lugares y entonces lo que está llamando la atención es que casualmente ahora también resulta de que desde el 2021 este río se está secando de una manera extremadamente acelerada unos dicen que es porque turquía lo ha provocado porque supuestamente es como que turquía creó estas estos embalses y creó hizo esta especie de como que de compuertas de presas porque es como que ellos literal si bien el río atraviesa no solo su país sino otros países vecinos pues ellos en la parte de su territorio que el río atraviesa decidieron pues literal explotar este recurso natural crearon los embalses crearon las presas han estado utilizando esa agua en un nivel desmesurado lo que obviamente ha provocado que entonces el río se seque pero una gente dicen bueno el río se está secando porque obviamente o los turcos no les importa un carajo y lo quieren secar para su beneficio o los turcos saben de la profecía saben de que está mal y aún así están acelerando que se seque el río para que se venga el fin y nos vayamos a valer a la verga o sea que la teoría es que los turcos lo están haciendo adrede para acelerar el fin de los tiempos o que ellos sencillamente no creen en la profecía y van a seguir explotando el río hasta que lo dejen seco lo que si es cierto es que el río ha tenido su peor bajón en los niveles del agua del 2020 para acá en el pasado ellos habían tenido unos pequeños momentos de crisis donde el río subía bajaba había situaciones pero no como la que se ha dado del 2020 para acá cuando ya se hizo súper intenso tuvieron que mandar a científicos a mucha gente a tratar la situación para analizarlo para ver qué estaba pasando qué es lo que estaba haciendo de que el río tuviera pues ese proceso tan acelerado de literal desaparecerse pero lo que nadie se esperaba es que cuando todo el río seguía bajando y bajando y bajando y bajando emergía debajo del agua templos ciudades aparecían literal señores todo tipo de construcciones que no son mentiras la pueden buscar y es como que para mucha gente creen que de alguna manera en todas estas construcciones que encontraron es donde supuestamente se estén escondiendo todos esos demonios todos esos gentes y todos esos sabe Dios que cosas que en algún momento están supuestos a despertarse y a salir a acabar con el mundo porque si están ahí pueden buscar lo que no es mentira para que vean todo lo que encontraron entonces ya viendo de que si hay algo debajo y que si puede estar ahí de verdad a lo mejor puede haber dos cosas o de verdad ahí se están escondiendo estos gentes hasta que llegue el momento de salir y acabar con la tierra y salga el anticristo o pudiese pasar que sencillamente fueron civilizaciones que se asentaron a las orillas del río hubo una creciente y literal pues hizo que se inundaran a lo que pudiese ser un intento de levantar una civilización no quiere decir que ellos hayan muerto porque obviamente al ver la creciente del río ellos sencillamente emigraron se fueron a otras zonas pero de que están todas esas construcciones ahí y apenas se están viendo con el declive y con el río bajándose pues obviamente pues ahí ya se puede ver de que todo eso existe de que está ahí y que ahora nadie tiene idea de qué significa de dónde vergas salieron pero qué dice la biblia y es por lo cual la gente literal anda vuelta loca esto lo acaban de publicar el día 4 de enero se los voy a leer dice la sequía evidente que está experimentando el río Éufrates según un pastor es el cumplimiento de la profecía que anuncia la llegada del anticristo de acuerdo con lo que dice Apocalipsis 9 dentro de esa misma profecía se lee que además de los ángeles que estaban atados a ese río habrá un ejército de 200 millones con caballos y jinetes y fue entonces a partir de los cambios que ha tenido ese lugar que surgió esta afirmación de parte del pastor Antonio Junior según Junior este río es una referencia sobre las profecías y los acontecimientos actuales dentro de su canal de YouTube advirtió sobre la llegada del fin de los tiempos el proceso de desertificación del Éufrates comenzó hace 35 años y se acelera cada vez más sé que el anticristo aún no ha sido anunciado pero su espíritu ya está asentado en el corazón de los seres humanos llevándolos a hacer el mal y preparando todo para su llegada además instó a los cristianos a ampliar su mirada en cuanto a los acontecimientos del fin de los tiempos y dice de que hay sí como la sequía de este río que es como por ejemplo los más importantes y que merecen la atención del pueblo cristiano alrededor de todo el mundo cada año que pasa se ha vuelto más y más seco y esto no sólo apunta a una grave crisis ambiental sino que es parte del cumplimiento de algunas profecías pero aquí lo que él quiere lo que él quiere dar más que nada a entender es que la gravedad del asunto es que el cauce del río ya se ha secado por completo y es exactamente con la muerte del río que se cumplirán las profecías sobre Armagedón según la biblia los reyes de oriente caminarán por la tierra seca donde desemboca el río Éufrates hasta el monte Meguido donde pelearán contra el ejército de Cristo en la batalla final tan pronto como el río Éufrates se seque por completo sonará la trompeta y los demonios atrapados por Dios se soltarán para destruir una tercera parte de la humanidad con sus 200 millones de soldados pero no hay que temer al anticristo y menos a la batalla de Armagedón porque la palabra de Dios nos asegura que Jesús ganará la guerra contra el enemigo y lo arrojará al lago del fuego lo triste de todo esto es que en lo que Jesús derrota al enemigo y lo arrojará al lago del fuego va a haber una tercera parte de la humanidad que ya vamos a ver valido verga no Jesús tienes que hacerlo rápido Jesús Jesús antes de que este chingado diablo Tarrú nos lleve a la chingada tú tienes que ser más rápido que él ser más tú sabes más así el que da primero da dos veces no porque no aunque ahí diga de que tú le vas a ganar y lo vas a devolver al infierno pero papá se va a llevar un tercio de nosotros y seguro que los latinoamericanos vamos a ser los primeros porque siempre somos los que hemos valido pura verga pero bueno con todo esto ya fuera de juego ya así tratando de darle un poquitico más de seriedad al asunto el punto está de que es una locura porque ok señores yo no soy de estas personas que me vuelvo así como que digamos como que me pongo de forma obsesiva o con piranoica o me lo creo todo pero si se me hace interesante ¿saben lo que les quiero decir? mi punto es que si se me hace interesante si se me hace interesante porque es como que todos estos acontecimientos vienen casualmente a en este momento histórico que estamos viviendo a correlacionarse a correlacionarse integrarse sucederse uno con otro en un espacio breve o sea relativamente cercano uno con otro y es como que yo digo cuáles son las probabilidades cuáles son de verdad digamos o sea estadísticamente es una locura estadísticamente es una locura porque cuáles son las probabilidades de que todo esto se esté sucediendo un evento tras otro señores fuera de juego lo de los animales corriendo en círculos eso puso a la gente a temblar porque eso fue una cosa que nadie se esperaba y fue una cosa que sucedió en muchísimos lugares casualmente comenzó en África pero se fue moviendo a otros continentes o sea de esto hubo demasiada evidencia mucha prueba de tanto de tanto animal de tantas de tantas especies que lo hicieron eso fue uno de los grandes escándalos en cuanto a fenómenos del 2022 luego muere el papa que era otro también de las predicciones que siempre hubo y ahora pues supuestamente tenemos toda esta situación con el pinche río que si bien puede ser causa de la explotación del hombre por los turcos explotando el agua o puede ser desertificación y la sequía o puede ser cambio climático pero por X o por Y o por Z la realidad es de que el río está muriendo está totalmente seco el cauce se detuvo se bajan las aguas descubren como estos templos como estas especies de barracadas ahí construidas hechas sabe Dios por quien están ahí las pueden buscar y las pueden ver y encima de eso forman parte de una profecía que está escrita en la Biblia desde que esta fue casi que como quien dice publicada y fue por primera vez de dominio público el conocimiento la posibilidad de leerla el libro más importante de la historia del mundo como le llaman por ahí son muchas cosas sucediendo al mismo tiempo entonces puede que a lo mejor literal no es que va a bajar el diablo o va a bajar Jesús o va a bajar nadie pero se pueden referir a lo mejor a una gran catástrofe se pueden referir de verdad a un pendejo loco de estos comunistas a Putin a Jung Hume el hijueputa este de Norcorea se pueden referir a un chino se pueden referir a cualquier loco de estos se pueden referir a Biden que literal le da la mano al aire sabe le pone el brazo a una mujer que piensa que es su esposa y es en verdad la secretaria de no sé qué puede ser cualquiera no tenemos que llevarlo literal a que Jesús va a bajar y el diablo va a subir y va a pasar lo que sea puede ser que si sea un anuncio de que algo fuerte se viene y de que algo duro nos va a llegar a la puerta y está al doblar de la esquina no tenemos que pensar en lo bíblico en lo religioso en lo espiritual puede también deberse porque yo siento que las energías si transmiten y si hablan y puede al final deberse a algo que va a ser quizás por culpa de la mano del hombre puede ser que Elon Musk se le revire al mundo le coja odio y tira un misil que nos destruya puede ser que Trump vuelva a llegar a la presidencia y Trump se convierta en presidente por segunda vez y dispare unas bombas nucleares destruya no sé cuántos lugares y le tiren para atrás y se desaparezca el mapa puede ser el psiquiátrico este de Norcorea que según estuve leyendo dicen que ahí el poderoso no es él que la cabecilla maligna detrás de todo es la hermana dicen que él es el que da la cara pero dicen que ahí la que de verdad es un hijeputo una cabrona y una cingada es la hermanita la que sale así siempre con la carita buena y dicen que es el diablo puede ser Putin que en reiteradas ocasiones ha demostrado que él está listo para lo que se venga que cueste lo que cueste pase lo que pase y valga lo que valga entonces el punto de todo esto no es que ahora pensamos de que ay se va a armar y los cuatro jinetes del apocalipsis van a venir y van a llevarse a Malanga y el puesto de vianda no es sencillamente que si puede suceder algo que cambie para siempre el rumbo la historia y la presencia de nosotros como seres humanos en esta tierra no quizás que nos vamos a desaparecer no quizás que nos vamos a extinguir pero algo que quizás si de verdad provoque o un casi que tipo reseteo de nuestra pinche existencia y en esa nota los quiero dejar por hoy los amo mucho gracias por haberme acompañado esto fue de verdad que un horror hoy la transmisión se cayó volvía se paraba se detenía salía el chal el chal no salía para qué para qué para qué para qué dije morido luego dije de que si el desfibrilador me vinieron por mi cabeza de todo un poco Miguel Agüero gracias por tu propina mi vida te quiero muchas gracias la más Nostradamus se viene la anicalipsis Christopher Spinoza gracias por suscribirte bueno mis amores los voy a dejar y nada saben que en un rato más tarde vamos a estar en YouNow para conversar a fondo para que ustedes me enseñen nuevas cositas los otros días me metí y me enseñaron todo esto de las luces extraterrestres en Culiacán creo que fue ay que impactante pero saben que de eso también ya estaban dando una explicación lógica y dicen de que era como que tipo de una máquina que estaban probando los mexicanos bueno en fin es que no hablé de todo tengo temas que se nos están quedando para el próximo programa porque si no nunca hubiésemos acabado gracias a todos los que estuvieron y de verdad que nada feliz 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 de estarles leyendo y ya saben nos vemos en YouNow en un rato para debatir a fondo para poder escucharles y para que conversemos al respecto y para que me enseñen también cosas nuevas gracias por haber estado espero que les haya gustado el programa de hoy los amo con toda la vida y por favor que el contenido nuevo les esté gustando estoy haciendo mucho sacrificio estoy estudiando a fondo estoy investigando como nunca lo había hecho en mi pinche perra vida nada chicos de él los amo los quiero mucho bendiciones y que de verdad ay dios mío el apocalipsis me los coja confesados a todos cuiden esos culos un beso un beso Gracias.